Llevo en Iguay más o menos como seis años ya casi y pertenezco a la industria de energía y minería. Creo que lo que más me inspira en realidad es poder inspirar a otros. En este tipo de trabajo como es estar en una firma no sólo aprender sino que poder enseñarles a los demás y entregar un valor agregado a los equipos de trabajo. Creo que cuando uno hace algo que le gusta se nota a todo nivel. El trabajo de excelencia siempre es como la meta pero por ahí creo que cuando uno logra entregar a los equipos, a los clientes o con los que uno trabaja un ambiente diferente esa meta está como lograda. Que no se nos olvide siempre que las personas somos y hacemos igual. Somos lo más importante y hay que preocuparnos de nosotros. Todavía no tengo un destino como claro en realidad pero de seguro, de seguro, en algún lugar para relajarse, renovar energía y volver recargada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!